Hace unos instantes, Sergio Salomón Céspedes, el gobernador del estado de Puebla, publica a través de sus redes sociales, expreso mi más sincera felicitación a Armenta Puebla, es decir, a Alejandro Armenta, hoy que es el virtual candidato ganador de la elección, por haber obtenido la mayoría de votos como candidato a gobernador de Puebla. Un triunfo de las poblanas y los poblanos tras una jornada histórica con alta participación, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, estimado Alejandro, a seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación, dice este mensaje del gobernador del estado de Puebla.